Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias principales de hoy son sobre Sla y Halil. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significó mucho para mi. Gracias y sigamos. El último acontecimiento en trayectorias famosas como Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Jehan despertó una gran sorpresa y curiosidad en el mundo de las revistas. Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Jehan se casaron en secreto mediante un motrimenio oficial. Esta noticia sorprendió y entusiasmó tantos fans como al mundo mediático. La boda sorpresa del dufo pareja haber oficializado Han más relación y Han decidido vivir su vida privada más fiero de la vista. Ambos actores han vuelto a mostrar su determinación, lamentar su vida privada alejada de la pública. El matrimonio secreto de Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Jehan despertó un gran interés y curiosidad en el mundo de las revistas porque la relación de esta pareja siempre ha atraído una gran atención mediática. El amor y la relación del dúo con Granado un gran número de cigudoros tanto en Turco como en el ámbito internacional. Sin embargo, no sé de información exacta sobre los detalles de esta boda sorpresa y la feja en la que tuvo lugar. Dado que la pareja no ha hecho una declaración oficial sobre su boda, las detalles subían siendo un misterio. El matrimonio secreto de Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Jehan se convirtió en uno de los demás más comentados en el mundo de las revistas. Y he ganado más especulaciones sobre la relación de la pareja. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós.